Hola Pablo, muy buenas tardes. Claro, así es como tú bien lo dices. Se dio a conocer la jornada de ayer un masivo robo ocurrido aquí en este lugar. Mostramos imágenes en vivo. Este es el edificio Meramar Reñaca. Es donde la jornada de ayer quedó al descubierto un masivo robo. Más de 20 departamentos fueron ultrajados, ingresaron personas hasta este edificio y robaron en más de 20 departamentos. Este sector es donde está ubicado el socavón 1, que se registró en septiembre del año pasado. Este edificio permanece evacuado, deshabitado. Fue en octubre del año pasado. Llevan ya casi ocho meses estos vecinos sin poder ingresar a este edificio que está a un costado del edificio Kandinsky y vuelven a sufrir un robo. Ya habían sido ultrajados sus departamentos al interior debido a que no estaban las personas habitando este lugar. Es por eso que se hace la contratación de una empresa de vigilancia en la que estaba durante estos últimos ocho meses en este lugar. Pero lamentablemente vuelven a ingresar antisociales a este lugar. Roban al interior 20 departamentos. Y en este momento personal del OS9 se encuentra al interior de este edificio realizando las pericias para tener pruebas también sobre este nuevo robo que sufrieron los vecinos de este edificio Miramar Reñac, ubicado en el sector del primer socavón que ocurrió en septiembre del año pasado. Vemos cómo Carabinero también está tomando declaraciones a los vecinos que llegaron durante esta jornada para denunciar también estos hechos. Hemos conocido declaraciones de ellos, quienes sufrieron robos de televisores, de cuadros, de distintas especies desde el interior de sus viviendas que estaban aquí desalojadas. Es por eso que tenían la esperanza de que estas guardias de seguridad que habían sido contratados por la delegación regional pudieran contener este tipo de delincuencia. Pero lamentablemente la segunda oportunidad que ocurre, estos robos, más de 20 departamentos, Pablo, como te digo, fueron ultrajados durante la noche del día jueves. Queda al descubierto este masivo robo el día de ayer. Y es por eso que personal de Carabineros OS9 y Lavocar se encuentra en este lugar, realizando las pericias al interior y también tomando la información por parte de los vecinos que llegaron durante esta jornada. Aún se encuentran adentro incluso con personal de Carabineros recorriendo las instalaciones y viendo cuáles fueron las especies que lamentablemente volvieron a robar en el edificio Miramar Reñaca. Conversamos hace escasos minutos con aquellos vecinos que luego de ingresar a este edificio se encuentran con su departamento ultrajado. ¿Te parece si escuchamos algunas declaraciones de estos vecinos que vuelven a sufrir un robo aquí en el edificio de Viña del Mar? Escuchemos. Afortunadamente el departamento de nosotros solamente hicieron palanca en la puerta y rompieron el marco pero no pudieron entrar. Pero el departamento de al lado es un destrozo absoluto, qué terrible, mucho daño, mucho daño. No sabemos nada, no sabemos si entraron una o dos personas pero yo creo que esto fue probablemente varios días que se estuvo planificando y ejecutando el robo. Eso no va a ser. Nunca habíamos venido después del socavón, confiamos en la delegada presidencial que dijo que ella se hacía cargo de la seguridad y de seguridad no hay nada. Nuestro departamento fue robado y puertas destruidas, espejos quebrados. Hay vigilancia, contrataron guardia, hay tres puntos de vigilancia, uno incluso dentro de los estacionamientos que se ven desde la calle del edificio. O sea, no entendemos cómo nadie escucha nada, nadie ve nada. Son 23 departamentos, Daniel, que forzaron a patadas con herramientas, quebrando vidrios y nadie escucha nada. Entonces esto es demasiado extraño. Te sacan de tu casa a la fuerza, te dicen te tienes que ir, no te preocupes, yo cuido tu casa, no va a pasar nada. Te roban la primera vez. Después ya le decimos, no le creemos a su plan de seguridad. No, ahora viene reforzado con drones, con guardias, con mil cosas. ¿Y le vuelve a pasar lo mismo? Sí, yo entiendo ahí lo que decía ese vecino, Rodrigo, porque claro, es bastante extraño que si hay guardias en el lugar, finalmente ellos no se dieron cuenta de esta situación. Yo no sé, Rodrigo, si ellos fueron amedrentados por estos delincuentes o bien entraron por otro punto de acceso, porque también lo que relatan los vecinos es que rompieron puertas, rompieron ventanas, sacar esta gran cantidad de elementos no es fácil y me imagino que también hicieron ruido. Claro, Pablo, son las preguntas que también se hacen los propios vecinos. Había una empresa de seguridad contratada por la delegación presidencial de la región de Valparaíso luego de sufrir en octubre del año pasado el primer robo masivo en este edificio. Es por eso que también ellos se hacen esas preguntas. ¿Por qué no se alertó sobre este robo? Dicen que incluso encontraron especies en las escaleras, en los pasillos, y es por eso que ellos creen que días anteriores habían ingresado, estaban ingresando hace ya algunos días. Fue un guardia quien da aviso finalmente y es así porque se hace presente el carabinero. Son una de las emergencias también que se han llevado en torno a este socavón, que es el primer socavón que conocimos, pero también la mirada está puesta en el segundo socavón a un kilómetro de distancia donde ocurre este robo, este segundo socavón que ocurre en el sector de Cochoa el pasado domingo. Es ahí donde aún siguen los trabajos de mitigación, Pablo, porque es ahí donde ya también estas precipitaciones que se han registrado los últimos días han generado diversos estragos. Por eso que incluso algunos vecinos del edificio Euromarina 2 resultaron con algunas anegaciones. ¿Te parece si pasamos a revisar esas declaraciones de los vecinos que se vieron afectados con estas precipitaciones que se registraron en la jornada del pasado viernes durante la madrugada? Escuchemos. Noche por sobre la una y media de la mañana, dos de la mañana, se rompe una cámara, una cámara que está contigua al departamento y siete departamentos fueron afectados. Están todos en estas condiciones. Ya yo supe esto por un colega, entonces él me comunicó la posibilidad de venir y chequear el departamento. Eso. Y aquí me encuentro con esta tragedia. Usted entienda que son los ahorros de uno de toda la vida que ha invertido en un departamento para el día de mañana cuando esté más viejita poder arrendar aquí y vivir de esto, pero yo hasta ahora no sé si este departamento va a seguir en pie, porque con el socavón que lo tengo aquí en mi ventana usted lo vio. Es horrible esto. Podía abrir la puerta porque el barro taconeó la puerta por detrás y por delante. Así que los hombres que estaban aquí, los trabajadores del Serviu, con palas me sacaron el barro para poder entrar. Y ahora estamos en eso sacando el agua y lo que queda de barro, pero esto no va a ser un trabajo de un día. Claro, Alejandro, y aquí hasta para los propios delincuentes, puede ser hasta peligroso meterse en esa misma zona que es un lugar de riesgo y hemos visto que ante cada nueva lluvia ha habido mayor cantidad justamente de barro, de tierra que se desliza, pese a que han habido obras de mitigación, de contención en esa zona. Hemos visto que las precipitaciones han dejado más estragos y van a continuar. Estamos recién llegando al invierno. Sí, sí. No, y más allá del invierno que llega el 20 de junio, tenemos lluvias ya en puerta. Sí. O sea, para esa zona del país esperamos un nuevo sistema frontal que llegaría en la noche del lunes y se mantendría el martes. No es un sistema frontal severo. También en la región de Valparaíso. Sí, sí, sí. Estoy puntualizando ahí. Ahí en la región de Valparaíso, en el borde costero, el lunes en la noche ya llegarían las precipitaciones, se mantendrían todo el día martes sin ser un temporal severo, insisto, sino que una lluvia habitual para ser junio. O sea, estamos hablando de junio en donde debe llover. Sí, sí. Sí.